Para ti, pulgo, ciudad del lago Estos versos cantaré al compás mueve de las guitarras De charangos y acordeón son las tropas que guardé Muy dentro del corazón que habrá frotar sin cesar Con la gracia y gratitud para ti, pulgo, ciudad del lago Estos versos cantaré al compás mueve de las guitarras De charangos y acordeón son las tropas que guardé Muy dentro del corazón que habrá frotar sin cesar Con la gracia y gratitud Uno querido, uno adorado, escucha esta canción Con todo el alma, notas sentidas y el goce del corazón Marinera del amor, que nació para cantar El encanto de vivir bajo tu sol Te canta para ti Estudiantina agroindustrial, adentro con la segunda Con todo el alma, notas sentidas y el goce del corazón Cantaré al compás mueve de las guitarras De charangos y acordeón son las tropas que guardé Muy dentro del corazón que habrá frotar sin cesar Con la gracia y gratitud Con la gracia y gratitud Para ti, pulgo, ciudad del lago Estos versos cantaré Con todo el alma, notas sentidas y el goce del corazón De charangos y acordeón son las tropas que guardé Muy dentro del corazón que habrá frotar sin cesar Con todo el alma, notas sentidas y el goce del corazón Con todo el alma, notas sentidas y el goce del corazón Marinera del amor, que nació para cantar El encanto de vivir bajo tu sol Uno querido, uno adorado, escucha esta canción Con todo el alma, notas sentidas y el goce del corazón Marinera del amor, que nació para cantar El encanto de vivir bajo tu sol Junto a la ropa colina de la ciudad melgarina Una linda llavireña, el corazón me robó Con toda la ropa colina de la ciudad melgarina Una linda llavireña, el corazón me robó Con algúes, cristalino Verde, sospec y cerro mollado Mantenga nada, vivo ya brindado Mantenga nada, vivo ya brindado Mañana temprano bajando la verde molla, el agua ya está querida, el corazón me rompió. Mañana temprano bajando la verde molla, el agua ya está querida, el corazón me rompió. Mañana temprano bajando la verde molla, el agua ya está querida, el agua ya está querida, el agua ya está querida. Música 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 Para ti, uno querido, con cariño, se canta Ingeniería Lo Industrial. Música 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 Yo soy la flor, yo soy la flor, la más preciada de los cintos, mi sangre real le he derramado por una pasión ardiente. Música 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 Olvidaré, 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 todos los pasados. Música 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 Si tú me matas, ¿qué voy a hacer? Mi gato verde retoñará Ahí pagarás lo que hacemos Con la pobre canturita Si tú me matas, ¿qué voy a hacer? Mi gato verde retoñará Ahí pagarás lo que hacemos Con la pobre canturita ¡Eso! ¡Esas palmitas!